Suben las cascadas, porque tienen que ir a poner sus huevitos arriba, ¿verdad? Entonces, suben contra el comiente, pero cumplen con su objetivo de estar arriba. Yo no sé si ustedes habrán visto alguna película en algún momento en donde los osos se paran arriba de las cascadas y están a la espera de los salmones porque vienen de abajo hacia arriba y los toman para comer, ¿ya? Salmón es grande. Entonces, un servidor debe ser como un salmón. ¿Con quién? Contracorriente. Contracorriente. No puede ser camarón porque se lo lleva la corriente. Hay un dicho, ¿verdad? Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Y si un servidor se duerme, se lo lleva la corriente y la corriente lo lleva hacia la instalación, hacia pretextos de que yo no quiero ir porque está lloviendo, no quiero ir porque está casi frío, no quiero porque hace mucha calor, porque dan la comedia, porque están dando un partido de fútbol. Entonces, uno empieza a dejar de hacer lo que se ha comprometido porque cuando usted tiene un encuentro personal con Jesús, hace un compromiso. Nadie, ningún sacerdote ni el Papa, nadie le puso una pistola aquí y le dijo, tú tienes que seguirme porque yo te lo ordeno. Todos fuimos libremente escogidos por el Señor desde el vientre materno. Entonces, la responsabilidad que tenemos nosotros es de cuidar nuestras ovejas. El Papa lo decía también, con olor, ¿a qué decía? A ovejas. ¿Qué representa la oveja, la comunidad, cuidarnos, estar, ¿verdad? Cuidar a la comunidad. El Espíritu Santo también necesitamos nosotros servidores de la renovación carismática que invoquen al Espíritu Santo para que venga a renovar, a sacudir, a impulsar a una renovación carismática fuera de sí, para evangelizar a todos los pueblos. ¿Se entiende? Fuera de sí, como lo hizo con los apóstoles en Pentecostés, para impulsar, para renovar. ¿Qué significa renovar? El Espíritu Santo es dinámico, es dinámico, lo mueve, todo lo cambia, todo lo cambia, lo cambia para mejor. Entonces, nos renueva, ¿verdad? Con, por ejemplo, nos dinamiza, nos mueve, nos saca de la instalación y nos dice también que nos, a que venga a sacudir las comunidades. ¿Qué significa sacudir? Cuando, cuando, bueno, yo iba a ver a un niño donde mi abuela Linares y tenía ciruelos, ¿ya? Y nosotros para sacar ciruelas los movíamos, ¿verdad? Y caían los frutos que estaban sueltos, pero los que estaban más firmes, más verdes, se quedaban en el tronco, ¿ya? Entonces, eso es sacudir. Cae lo que está suelto, pero lo que está apegado al tronco se queda, ¿verdad? Entonces, el sacudir, mire, me acordé de un texto, gracias Señor. Pero primero, tome a su hermano Linares y sacúdalo, sacúdalo, dígale. Que no se caiga, que no se caiga. Sacúdalo. Porque te viene a sacudir. Te viene a sacudir, hermano. Usted también sacúdala, que la verdad es la voz, ya. Muevaso, muevaso. Me acordé de un texto bíblico de Hechos 16, 26 al 40, me parece. Donde Pablo y Silas están presos, los llevan presos, ¿verdad? Este, me acordé de este texto porque mi hermana Marcela el lunes pasado en el grupo de aquí de Santa Sofía lo mencionó. ¿Y qué pasa con ellos? Que están presos, ¿verdad? Y los encadenan con grilletes y los pies y las manos. Y están dentro de una cárcel con fierro a las puertas, con candado. Y están, además, al piso adheridos con... Apernados. Apernados. Entonces, ¿qué pasa ahí? Viene un terremoto. Mueve, sacude, los mueve. ¿Pero por qué viene ese terremoto? ¿Qué estaban haciendo Sila y Pablo dentro de una celda oscura, con mal olor? Porque no le ponían perfume los romanos con la gente de los cristianos ahí. ¿Verdad? Entonces viene un sacudón. Como el que pasó el otro día. No sé si ya lo sintieron. Eso es remover. El espíritu sacude. No nos deja que nos quedemos dormidos como el camarón. Nos vitaliza para seguir trabajando, enfrentando el día a día con todos los obstáculos que el demonio nos pone cuando queremos anunciar a Jesús. Y esto, hermano, nos tiene que hacer reflexionar que nosotros no somos invencibles. Si nosotros no estamos con el Espíritu Santo, nos decaemos, nos llegamos a enfermar. Pero si estamos llenos de Espíritu Santo, nos cambia la vida. Recitamos salmos. Cuando nos levantamos en la mañana, decimos, oh Dios, tú eres mi Dios. Por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti, como tierra reseca, agostada sin agua, como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Te alabarán mis labios, toda mi vida, te bendeciré, alzaré mis manos invocándote. En el derecho me acuerdo de ti, me dando un bendito de ti, porque fui de mi consuelo y así se interzaba. Así, hermano, cuando usted se despierte a las tres de la mañana, a las cuatro de la mañana, es porque el Espíritu lo mueve para que usted ore, para que afirme su vida. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, no madrugo por nadie más que por ti, porque tú, todo lo demás viene por añadidura a mi familia, a mi trabajo, a todo lo que hago. Servidores alegres, a pesar de que estamos enfermos, a pesar de que estamos sin trabajo, a pesar de que tenemos mil problemas. Pero ahí estoy, y la fortaleza se la va a dar el Espíritu. Sea el primero en llegar a su comunidad, limpe la panca, limpe todo, porque bendiga. Mire, antiguamente ahora no se hace. Cuando llegaba a una comunidad, se bendecían los asientos. ¿Por qué les iban a llegar? Bendecíamos todo, todo. Y el servidor era el primero que llegaba, prendía la luz, abría la puerta, arreglaba las pancas. Y luego, se iba al último, cuando guardaba los equipos, todas las cosas. No llegaba así como cuando yo soy el servidor, y aquí vengo ya cuando los hermanos se han... Iba a decir un carabalco, pero... Perdóname. Cuando ya... Cuando ya... Cuando ya todo se había tido. ¿Verdad? Entonces, ese voz de servidor se va avanzado, pero lo entrega a todos con alegría. No es individual. Es comunitario el trabajo. Ya no podemos hablar de una sola persona hoy que predica bonito, que hace aquí y allá, y vamos siguiendo a la persona. Aquí tienen que armarse los trabajos por equipo. Y eso es lo que hemos querido hacer en este encuentro, de que todos los zonales tratamos de dar una actividad que tenían que cumplir. No se han repetido las mismas personas y las cosas. ¿Verdad? Usted haga lo mismo en su comunidad, porque eso va a hacer que usted vaya descubriendo hermanos que han estado sentados por meses, por años, y que no han podido entregar sus dones que el Señor les ha dado. En un grupo de oración... ¿De qué modo vamos a hablar del grupo de oración? No puede... Mientras menos se busca el servidor guía, mejor. ¿Quién tiene que gocirse los hermanos que están en el asiento? Venga usted para acá, hermano. ¿Usted me puede predicar o hablar o exultar este evangelio el próximo martes cuando nos juntemos? Que el hermano se entusiasma y empieza todas las semanas. Y como mirar, ¿le da miedo o no le da miedo? Le estoy hablando de mi experiencia. De mi experiencia, porque cuando yo empecé tan tiempo, oye, me da miedo. Yo la verdad que no tenía mucho miedo de hablar, porque yo en ese tiempo no conocía, antes no conocía a Dios. Y yo era dirigente sindical, así que le hablaba a 500 trabajadores. Me paraba ahí en la Alameda, cuando estábamos en vuelta, había un banco y le hablaba a 500 trabajadores. Entonces el señor yo creo que dijo, a este habla bien, ven para acá. Eso es lo que yo creo. Ahora lo entiendo. Pero no, él no tenía fe. Entonces, bueno, hablaba, porque yo hablaba para que tuviéramos beneficios nomás en nuestra empresa. ¿Verdad? Pero no, acá hay otra cosa. Acá se descubre otra cosa. Entonces, comunidad. Siempre nos va a ir bien comunidad. Todo lo que nos habló nuestra hermana... Yo no estaba aquí, yo le estaba viendo la postuliva allá, al lado. Así que sé todo lo que dijo. Bueno, ahí me llevo a otro lado. ¿Para qué, dice entonces, para evangelizar a todos los pueblos? ¿Qué nos pide el pavo? Una iglesia en salida. Una iglesia en salida. Y para eso tenemos el sínodo. El sínodo que significa que caminamos todos juntos hacia un mismo lugar. Pero no todos juntos en el mismo tiempo. Unos primero, otros después. Vamos caminando hacia donde la iglesia nos lleva. Porque aquí nos vamos todos juntos. ¿Verdad? Unos van primero, más adelantados, otros después. Pero vamos en un mismo camino. El Papa nos dice, salgan de sus grupos de oración. Ahora, ¿qué significa salir? Miren, le cuento, hace 20 años atrás, como San Antonio, nosotros hacíamos una salida a las calles. Ya, muchos de los hermanos se deben acordar. Y nosotros, ¿qué hacíamos? Íbamos a las plazas. Estuvimos frente a la plaza de un gai compitiendo con los evangélicos, con los folcloristas, con los que hacían. Todos nos poníamos frente a la catedral y poníamos una... Poníamos un amor y poníamos una virgen grande y hacíamos una palabra de la liturgia. Y venían toda la gente del Banco de Chile, me acuerdo, secretarios del Banco de Chile. Venía gente y se empezaban, se contentaban porque estaban los católicos ahí hablando. ¿Y qué hacíamos los del grupo de oración? Nos repartíamos dentro del público que había dentro de las personas que se paraban a cantar, digamos, por el misterio de música. Y entonces, ellos se veían muy paraídos, muy bien vestidos, pero al rato ya estaban llorando y contándole a la hermana que le estaba orando por ellos sus problemas que llevaban en el corazón. Porque la cosa va por dentro, hermano. Por eso que un servidor, hermano, tiene que ser misericordioso desde las entrañas. Desde las entrañas, para ver el dolor del hermano. Mire, nosotros nos ponemos careta, nosotros vivimos de una forma para que nos vea el mundo, para que nos vean los demás. Pero en el fondo, muchos estamos sufriendo por dentro. Y aparentamos lo que no somos. Entonces, esa gente sufre y nosotros tenemos que consolar, tenemos que tener compasión. Compasión desde las entrañas. Jesús tenía compasión desde las entrañas. Él buscaba a los leprosos para ir a sanarlos. Y yo saco esa conclusión porque los leprosos no podían entrar a las ciudades. Andaban con una campanita aquí para que los advirtieran que eran leprosos y todos se alejaban. Jesús se acerca. Jesús se acerca a los leprosos. Entonces, se proclama la palabra en la calle. Íbamos a la plaza de Renca, me acuerdo, que una vez ahí también nos querían despegar. ¿Verdad? Unos padres que eran dueños de la plaza. Bueno, historias antiguas que tenemos, pero se sale a la calle. Y mucha gente se alegra y recibe el mensaje. Entonces, así como el Papa nos invita a salir de la parroquia, también nosotros, nuestros grupos de oración, tenemos que salir a anunciar el Evangelio a otro lado. No solo con la palabra, porque dice aquí, en todo lugar, en todo tiempo, porque también evangelizar, también anunciar, también la misión, la misión es cuidar a un enfermo por tiempo largo en su plaza, es una gran misión, hermano. Es la misión más grande que existe. Cuando uno cuida por ancha a una madre, a un padre, a un hermano, a un familiar, y tiene que estar ahí, y a veces se priva de muchas cosas, de salir, de divertirse, porque tiene que estar cumpliendo esa misión. Pero solamente con la ayuda del Espíritu Santo podremos hacer esa misión. ¡Gracias!